Que tal se van los pistol makers, continuamos con el desarmado de motor de esta pulsar 220F, comenzamos Muy bien amigos, fuera de cámaras tratamos de quitar este magneto y estaba muy muy difícil y lo que hicimos es que enviamos el motor a S2R y allá nos hicieron el favor de extraer el magneto nosotros tenemos la herramienta al parecer correcta pero aún así no lo pudimos retirar ellos me parece que aplicaron calor y lograron quitarlo, dicen que también les costó bastante trabajo pero pues nos hicieron un palote, entonces muchísimas gracias al taller de S2R y saludos al pozos Ahora sí, lo que sigue es que vamos a quitar este seguro, está sujeto por un tornillo 8 milímetros y ahora retiramos el engrane del Bendix después vamos a ocupar una punta Philips número 3 para retirar esta placa y de preferencia si tienen una llave de impacto con eso va a salir más fácil después voy a retirar los 8 tornillos que sujetan esta tapa, cabe mencionar que le hace falta uno giramos el motor ahorita y de este lado tiene otro tornillo más, vamos a quitarlo y aquí en esta zona tiene otro tornillo más que es medida 10 milímetros, no se les voy a olvidar quitarlo y aquí en esta zona tiene una arandela, no la vayan a perder al parecer pues ya es todo, vamos a proceder a abrir este cárter muy bien pues ya estamos en las entrañas de una pulsar 220F, ok, así es como se ve el motor internamente ¿qué sigue ahora? pues bueno vamos a retirar el cigüeñal luego vamos a quitar este perno de la caja y fíjense como este perno es diferente al otro en la parte de abajo está como recortado nada más para que lo tengan en mente mientras que el otro perno es diferente, vamos a quitarlo si notan no trae nada en la parte de abajo luego vamos a quitar la horquilla miren así como quitamos la horquilla se la estamos mostrando para que ustedes tengan una referencia y en la parte de abajo tiene como dos puntitos, ok allí exactamente vamos a poner unas flechas tiene esos dos puntitos nada más para que lo tengan en mente y en el otro eje están las otras dos horquillas, vamos a quitar la superior así tal cual están viendo la horquilla, la acabamos de retirar esta es la parte de arriba y por la parte de abajo así se ve también tiene dos puntitos, no los podemos tomar como referencia porque si no nos confundiríamos pero tiene esta forma peculiar como de C ok, vamos a ponerla a un lado después retiramos la tercera horquilla y esa está en la parte de abajo y si notan está bien similar a la otra horquilla que acabamos de quitar vamos a enseñárselas por la parte de abajo ok, así se ve entonces creo yo que vamos a marcarlas con números así como las fuimos quitando aquí vamos a observar unas cuantas cosas que nos van a ayudar a la hora del armado número uno que el tambor selector de cambios tiene esta bolita que supongo yo que es para el neutro va hacia arriba número dos que este eje trae una rondana en la parte de arriba número tres que este otro eje si notan trae una arandela y aparte un seguro omega eso lo vamos a tener como referencia a la hora de armar después vamos a retirar el tambor selector de cambios si ustedes quisieran cambiar este balero pues tendrían que quitar este tornillo 8 milímetros para que quite este segurito y luego ya extraer el balero en nuestro caso el balero está bien, no lo vamos a retirar fíjense como tienen que sujetar la caja ok con una sola mano está agarrando tanto el eje primario como el eje secundario para que no se desarme de todos modos en videos futuros vamos a sacar un video de como armar y desarmar esta caja vamos a retirarlo y aquí en esta parte se quedó una arandela no se les vaya a olvidar la arandela va aquí en el eje secundario muy bien ya que está desarmado el motor casi por completo vamos a revisar el estado de todos los baleros vamos a comenzar por el de agujas van a introducir su dedo y van a buscar movimiento pero en exceso queda mencionar que este tipo de baleros si tienen un juego de lado a lado pero muy pequeñito así funcionan tal cual los baleros de aguja pero si tú ya ves que le hace falta una aguja a ese balero pues es tiempo de cambiarlo y para revisar los otros dos baleros simplemente introduces un dedo o dos y los tratas de mover de lado a lado no se debe de mover el centro debe de estar firme en este caso este balero está bien ahora vamos a revisar el otro y si notan no tiene juego nada en el centro bueno amigos antes de comenzar con este video los queremos invitar a nuestro nuevo canal que se llama de todo si tú todavía no estás suscrito te lo estás perdiendo porque esta semana vamos a lanzar tan 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 un video de estas motocicletas estas de la marca Maisto y estas de la marca Tamilla y la diferencia en precios es de que esta cuesta alrededor de 700 y esta cuesta alrededor de 5 mil pesos construir una de ellas no te lo pierdas de todo recuerdan que en videos pasados estábamos hablando de que no podíamos quitar este engrane que es el del balanceador bueno ahorita Iván acaba de descifrar por qué motivo y es que aquí tiene un tornillo 8 milímetros y al parecer estábamos pensando que nada más sujetaba el puro balero pero también sostiene el engrane ok vamos a retirarlo ahora si podemos jalar el balanceador hacia adentro también venimos haciendo esta práctica de poner los tornillos de donde los estamos quitando para que no se nos devuelvan y si notan aquí el cárter tiene otro balero de agujas también ya lo checamos y está en buen estado estamos analizando el cárter y está peor de lo que pensaba de entrada aquí ya se ve que tuvo una reparación ok y le echaron unos cacahuatazos ahí chidos pero en esta zona había mucho aceite entonces posiblemente aquí va a estar fugando siempre aunque le pongamos juntas nuevas aquí va a tener fuga y aquí están los cacahuatazos que estábamos hablando ahorita y si notan aquí tiene una fisura ok y está roto y le metieron este pedazo de aluminio y lo soldaron entonces pues no lo sé si vaya a funcionar esto muy bien pero no sabía que tenía problemas de lubricación en la moto sabía que tenía aceite embarrado pero nada nos garantiza con este tipo de trabajos de que la lubricación sea vasta ¿se acuerdan de nuestro amigo el tensor de cadena al cual habían soldado esta tuerca? pues bueno esta cadena se ve que estuvo vanga por mucho tiempo y creo este hoyo estábamos viendo imágenes de este tipo de cárter y no trae un hoyo se ve que aquí desbastó la cadena un rato y de acá también ok es lo que pienso tal vez esté yo mal pero de todos modos pues ahí tiene un hoyo y no sé si afecte estuvimos analizando aquí esta zona y no se ve que pase aceite aquí pero si llegara a pasar aceite que esta fuera una vena de lubricación algún pasaje se afectaría porque perdería presión aquí y aparte de eso quien sabe que le sucedería a este cartel que tiene todos estos golpes si ven aquí tiene golpes digo eso no afecta pero me da como desconfianza como que se ve que lo compraron de segunda mano y ya estaba afectado aquí tenemos más evidencia de que hubo golpes esta es otra reparación no es la misma que le estábamos enseñando este rato y lo que estoy viendo es que como que soldaron con aluminio todo y luego rebajaron pero que tal si no les quedó muy derecho lo que va a suceder es de que va a tener fuga por aquí porque aquí lleva una junta aquí tenemos otro ángulo y se ven este soldaron y desbastaron y quedó bastante chido esto que estás viendo ahorita es el otro cárter ok y si notas también está reparado ok está roto en esta zona y pues lo repararon aquí está como cuarteado y en la parte de abajo también le soldaron esto que va por acá va lo malo es de que echaron soldadura arriba del valero y el día que se tenga que cambiar ese valero pues va a estar un poco difícil para quitarlo de este lado está roto aquí el cárter ok creo yo que no fuga aceite porque cuando estábamos quitando el tornillo nos dimos cuenta que parecía que estaba seco pero pues también recuerden que no se ha utilizado la motosecleta en un año aquí también se ve que este sensor en vez de cambiarlo pues lo repararon le echaron como este resina epóxica o algo así chistes de que pues creo yo que también se tiene que reemplazar o platicar con el dueño a ver si lo quiere cambiar pues como vieron ese video banda estuvo bastante interesante el descubrir como se desarma el motor de una pulsar 220F y que bueno que en el taller de S2R pudieron quitarlo porque nosotros nada más por más de que le dimos el jalón con la herramienta no pudimos creo yo que tuvieron que utilizar calor o algo así pero el chiste que llegó la pieza todavía hirviendo y venían desde Nesa que está aquí como una hora y venía todavía caliente entonces muchas gracias a S2R y ustedes que harían en este caso amigos si tuvieron esta motocicleta y tienen el cartel así con todos esos detalles continuarían con la restauración o mejor conseguirían las piezas originales pues como sea amigos ahora hay que esperar a que lleguen las piezas ya una vez que tengamos las piezas pues vamos a comenzar con el armado para ver si la podemos echar a andar y también ver si podemos estabilizar la motocicleta porque recuerden que echamos poquito carboclin era de la única manera que arrancaba y cuando arrancaba pues estaba muy inestable entonces pues vamos a hacer todo lo posible por esta motocicleta con la esperanza de que podamos arreglarla de todos modos en caso de que no podamos ya hablante que con el dueño que le vamos a cobrar muy muy poquito nada más por el tiempo que nos tomó en pues bajar y desarmar todo y si llega a quedar pues ya ahora si platicamos acerca de los costos de igual manera te queremos invitar a nuestro nuevo canal y si te gustan las motocicletas no te pierdas un video que acabamos de sacar porque esta motocicleta es de la marca Maisto ok está muy bonita es una Duke 1290 pero si ves no trae mucho detalle o sea si da el gatazo como que está chida pero déjame te muestro esta otra motocicleta que es de la marca Tamilla ok esta motocicleta me costó alrededor de 5000 pesos en construirla y está detallada a profundidad ok tiene muchísimas partes de hecho tuve que pintar la calavera las direccionales todo lo tienes que pintar pieza por pieza y son muchas piecitas que vienen ahí en el estuche e incluso tienes que pintar todo como si fuera un carro se tiene que lijar de hecho en la parte del medio eran dos piezas pero se le agrega un tipo de pasta para borrarle esas piezas y que nada más se vea como una sola entonces se le echa así puti se llama puti se lija y queda como una sola unidad no te pierdas esos próximos videos porque van a salir en el nuevo canal de todo cámara banda nosotros somos amigos de Fistomakers chao y y en el nuevo canal de Fistomakers